Mamá, mamá, mamá Y esto es la electrocumbre Te salgo, no te traigo Ella me dijo que no sabía bailar Pero a mí me gustó Se veía que no sabía disimular Cuando me miró Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Metiéndole al taque 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 Dándole al taque Bailando al ritmo del bajo Bailando al ritmo del bajo Bailándole al taque 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 Dándole al tabajo Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Lleva un par de noches que me viene controlando la mirada Taba que ando a buscar como una asesina Rápida, sexy Me mira violenta Y yo me pongo contenta Yo estoy pa' usted Como chichimali Siempre tengo un plan B Tengo tanto toco como Batman Es como que hago cosas que te encantan Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Bailando al ritmo del bajo Bailando al ritmo del bajo Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ya bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ya bailó Hasta el otro día Y esto es Cumbia con TriPix